Ahora, pida el santito del monte, que la puedas encontrar Si es que alguien te lo esconde, quien se deje de bromear Si es que alguien te lo esconde, quien se deje de bromear Te robaron la soltija caballero Y cuéntamelo Ahora muchachos No sigas llorando Rita la soltija, no sigas llorando No sigas llorando Rita la soltija, no sigas llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita No sigas llorando Rita la soltija, no sigas llorando No sigas llorando Rita la soltija, no sigas llorando Que yo te voy a regalar, otra más bonita Yo te voy a regalar, otra más bonita, bonita No sigas llorando Rita la Soltica, no sigas llorando Que yo te voy a regalar, otra más bonita Yo te voy a regalar, otra más bonita No sigas llorando Rita la Soltica, no sigas llorando No sigas llorando Rita Lanzotica, no sigas llorando Que yo te voy a regalar otra más bonita Yo te voy a regalar otra más bonita, bonita No sigas llorando Rita Lanzotica, no sigas llorando No sigas llorando Rita la Zotija, no sigas llorando No sigas llorando Rita la Zotija, no sigas llorando No sigas llorando Rita la Zotija, no sigas llorando Muchísimas gracias, tomamos una breve pausa Regresamos Excelentes manos con Moreno Show, queda Gracias